Muy buenos días a todos, con un singular y agradecido saludo a todos los que comparten este segundo café. Me imagino que hemos oído hablar de la soledad del auténtico líder. Insisto en lo de auténtico, por motivos que, entiendo, deben tener estos líderes una honestidad absoluta y un desinterés personal impoluto. Este tipo de líder no es totalitario, razona y está dispuesto a cambiar de idea si es convencido con palabras, pero sobre todo, sobre todo con el ejemplo. No pretendo sentar cátedra, más bien simplemente exponer lo que pienso. Por poner un ejemplo de líder, me viene a la cabeza el apedreado, perseguido y vilipendiado Santiago Abascal, líder de Vox, y las personas que piensan en ideales buenos para todos, olvidándose de lo fácil, de la demagogia barata y sucia, vamos, de lo políticamente correcto. Hoy voy a hablar con otra líder, no es de Vox, aunque estoy seguro que ese partido la apoyaría. Me refiero a una gran dama, a la señora Gloria Lago, una gallega, presidente de Hablamos Español, licenciada en Filología Inglesa, especialidad crítica literaria en ese idioma. Defiende algo tan de sentido común y a la par tan duro de defender como que, en España, hablemos español. ¿En dónde? Pues en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares, en las Vascongadas. Ella está sola, pero cada vez cuenta más con la admiración, el sincero afecto y el seguimiento de muchísimas personas que apoyan sus postulados. Aunque al fin y a la postre, doña Gloria está sola. Hoy le damos aquí de nuevo la bienvenida, doña Gloria Lago. Buenos días, don Paco Linares. Permítame que envíe un saludo muy cariñoso a los oyentes de Sin Complejos y un abrazo a don Luis del Pino. Nuestros colaboradores le tienen un cariño muy especial porque es una persona muy sensible a nuestras reivindicaciones. Doña Gloria, su trabajo es duro por poco gratificante. Mucho esfuerzo, sí, pero casi nulo apoyo institucional, empezando por autoridades de todo tipo. Políticas, institucionales, incluso jurídicas. Pues sí, cada vez tenemos más trabajo. Más denuncias ante ayuntamientos, diputaciones, consejerías, sobre todo las de sanidad y educación. Porque, bueno, se niegan a usar nuestro idioma, en el caso de las consejerías, sobre todo la de sanidad. Y también por vulnerar derechos lingüísticos a los alumnos. Ya van incluso más allá de lo que las, ya de por sí nefastas leyes que tenemos, se lo permiten. Y, claro, a medida que nos conocen más personas, pues se multiplican las solicitudes de información, de ayuda, padres que llaman que han tenido un problema en el colegio, temas de adoctrinamiento, muchos. Y, bueno, pues nosotros animamos a la gente a protestar, a no quedarse callado cuando accede a una entidad pública, a un organismo público y a un edificio y ve que todo está solamente en lengua regional. Y, claro, nos hacen caso y cada vez nos hacen trabajar más. Pero, bueno, nos vamos reorganizando y lo vamos abordando. Lo que es más agotador es el trabajo que hay que hacer ante los tribunales. Eso es, cansa mucho porque, bueno, porque vemos que no solamente tienes que recurrir normas, decretos, leyes, cuando los plazos te lo permiten, sino que, además, tenemos que acudir a los tribunales para exigir derechos tan básicos como que se nos responda. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando. Y pasa en todas las comunidades autónomas bilingües, en todas ellas. Señora Lago, ¿qué problemas suelen poner? Sencillamente se niegan a responder. Por ejemplo, hemos pedido a todas las consejerías de educación de las comunidades autónomas bilingües que nos entreguen las programaciones didácticas, y las queremos en español, queremos hacer un estudio sobre las programaciones didácticas. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Pues que habitualmente prohíben a los profesores usar el español para redactarlas y, por lo tanto, no existen. Entonces, no nos contestan. Le esperas todos los plazos, después acudes a los defensores del pueblo. Una vez que se acabe ese plazo, entonces ya tienes que recurrir a los tribunales. A los tribunales tenemos que ir, a veces, para cosas increíbles. Este profesor, por ejemplo, gallego, al que prohibieron utilizar el español por escrito con sus compañeros, pues dio lugar a un procedimiento administrativo que nos llevó a los tribunales. Los tribunales simplemente vamos a intentar que un juez le diga a la Asunta de Galicia que conteste a este señor, que le conteste, para después poder seguir el procedimiento establecido para conseguir ese derecho. Pero es que ni nos contestan. Y el problema que estamos teniendo también es que los defensores, pues tampoco están, excepto el de la Comunidad Valenciana, que es una persona muy razonable y que cumple lo que hay que hacer, y los demás, bueno, en el caso de Cataluña ya ni se nos ocurre pedirle nada, la valedora, que se llama así la defensora del pueblo en Galicia, da la razón al gobierno gallego ante cosas inconcebibles, como negar la posibilidad a los niños de participar en concursos si usan el español, bueno, todo tipo de cosas le parecen bien porque son para promocionar el gallego. Entonces, claro, ya es que no sabes qué hacer. Acudes al defensor del pueblo y te dice que primero tienes que acudir al autonómico. O como ahora nos está pasando, que ya no le llega con que enviemos solicitudes para corregir situaciones de este tipo, sino que nos dice que primero tenemos que acudir al organismo en cuestión. O sea, es una forma de agotarte, ¿no?, de alargar todos los procedimientos. Pero bueno, ahí estamos. Afortunadamente, tenemos cada vez más trabajo, pero también tenemos cada vez más colaboradores y nos repartimos el trabajo. Ustedes no paran. Dígame las últimas actividades planificadas, si es tan amable. Pues durante el último mes, además de atender a diario a personas que presentan alguna queja, que nos llaman, que tienen problemas en el colegio, que no les atienden en español, problemas laborales, en fin, todo el universo de problemática que rodea la falta de libertad lingüística que tenemos, por desgracia, en las comunidades bilingües. Además de todo eso, hemos llevado a cabo acciones ya más de cara al público, porque muchas de estas personas que acuden a nosotros no pueden trasladar a la opinión pública lo que les está pasando. Son temas muy delicados. Nosotros en muchos casos ya les recomendamos que no lo hagan. Pero pues hay otras cuestiones que sí podemos hacer públicas. Y por ejemplo, el último mes hemos dado a conocer el caso de una persona panameña que vive en Cataluña y por desgracia está desempleada y no puede hacer los cursos para desempleados porque solo se imparten en catalán. O por ejemplo, una familia de la Comunidad Valenciana que tiene una hija estudiando eso y le bajaban la nota por haber hecho el examen en español, pues le echamos una mano, dimos a conocer el caso. Incluso en Guipuzcoa nuestra coordinadora consiguió ganarle un juicio a la Consejería de Educación y que le paguen el transporte porque no tiene ningún colegio de modelo A en su zona. Y esto pues le va a servir a muchas otras familias. Bueno, lo que está pasando en el País Vasco lo abordaremos dentro de poco porque es tremendo, es una vergüenza. Igual que lo de Baleares, en Baleares también hay muchísimos problemas, pero pues es una problemática que está ahí más callada y es casi igual que lo que está pasando en Cataluña. En Mahón sí que hemos presentado alegaciones también este mes porque quieren cambiar el topónimo, quieren eliminar el topónimo en español. Hemos enviado un requerimiento a Punta a la Televisión Pública de la Comunidad Valenciana porque hace poco hubo una manifestación a favor de la libertad de elección de lengua y en la página de Facebook de la cadena pública se consintió, y se consiente porque todavía están ahí, que se publicara una serie de barbaridades sobre los defensores de la libertad de elección de lengua y pedimos a la cadena que lo retirara y no quieren. Bueno, pues ahí estamos. Por otra parte enviamos también a la opinión pública un llamamiento para que sepan que la CELROM, el Tratado para la Protección de las Lenguas Regionales y Minoritarias, cuyo seguimiento hace un comité de expertos del Consejo de Europa, que estuvieron hace poco en España, y los nacionalistas aprovechan para hacer creer a la gente que internacionalmente se nos exige que la enseñanza sea solo en lengua regional y no es así. Ese tratado se firmó para beneficiar a quienes quisieran recibir la enseñanza en lengua regional. Y la única forma de aplicar ese tratado es, como decimos nosotros, con libertad de elección de lengua, los porcentajes tampoco sirven en ese caso, no sería legal. Presentamos alegaciones ante el Ayuntamiento de La Coruña, porque hay una nueva ordenanza lingüística que es de un nacionalismo pestilente. La alcaldesa es del PSOE, pero la legislación que la ampara fue aprobada por el PP. Y la semana pasada me pasé yo el domingo en el cuartel de la Guardia Civil de Bayona presentando una denuncia, porque el 23 de abril, que fue el Día del Español, publicamos en redes una serie de mensajes ensalzando nuestro idioma, que estamos muy orgullosos de hablarlo, y eso no lo pueden soportar. Hay ciertos intolerantes que no soportan que nuestra lengua sea lo que es, y se dedicaron a insultarnos, a dejarnos, bueno, fue bastante desagradable. Y hemos presentado esa denuncia para ver si la Guardia Civil puede hacer algo. También hemos presentado una propuesta a los partidos de la Comunidad de Madrid para que intenten revisar el sistema de enseñanza con el inglés como obligatorio, porque estamos viendo que se está relegando de una manera que nos parece poco beneficiosa para los alumnos el español en la enseñanza. Y además hay un considerable número de alumnos que no sigue comprometido este tipo de enseñanza. Entonces queremos que se revise con calma, queremos ver, nosotros tenemos unas propuestas, se las queremos presentar. Hemos recibido respuesta por parte del PSOE, dijeron que lo van a ver. Vox también se ha puesto en contacto y dijeron que cuando pasen las elecciones pues nos sentaremos a hablar, a ver qué se puede hacer. El Partido Popular, pues como siempre, no está, no contesta, y los demás no han dado señales de vida. Y lo último ya que tenemos ahora en cartera, por así decirlo, son cuatro manifestaciones en la Comunidad Valenciana para el sábado 22 de mayo. Valencia, Alicante, Castellón y Regenautiel, para que todas esas familias que están desesperadas, porque ven que cada vez se eliminan más asignaturas en español del currículo de sus hijos, pues puedan canalizar ese descontento y sumarse a nosotros en esta lucha. Reitero los buenos días y hasta siempre. Muy buenos días, don Luis y don Paco. Me ha gustado mucho el café que hemos tomado juntos. Terminamos felicitando a todas las madres. Viva el rey, Felipe VI, y viva España. En Zotal Laboratorios, llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Zero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en ZotalFulminaElVirus.com. Zotal Laboratorios. La eficacia que necesitas.